Todos los testimonios, todo ok. Pita el árbitro de arranca en los primeros 45 minutos. Frente a la pelota Villa para meterla. La mete Villa, viene el centro. ¡Gol! De Sández. ¡Gol! ¡De boca! ¡De boca! ¡Qué bien le hizo Ceballos! ¡Ceballos! ¡Sin mirar para Villa! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Azo de boca! Fue duro con el codo para adelante. Y le queda la pelota ahora a Colmán. Colmán mete el centro, tira el descuento. ¡Gol! De Pitón. ¡Gol! Puede ser gol de boca, viene Weygan. Levanta la cabeza sola, Villa para atrás. Va para Villa, Villa otra vez. ¡Villa! ¡Tapa el arquero! ¡Tapa Medina! ¡Impresionante la cosa! La dejan para Ceballos. ¡Mirá el changuito! Espera Básquez para atrás. ¡Gran amago! ¡De Ceballos! ¡Tapa el arquero! ¡Tapa! ¡Zurdazo! Señores, Rossi le manda al córner. Apareció por acá ahora Weygan. Le echa el centro. El chelo, cabezazo. No puede Paul. ¡Volega al izquierdo! Orsini la robó a Benedetto. Benedetto tira al centro. ¡Está Ramírez! ¡Señoras y señores! Se lo pierde Ramírez. Le reclamo a Benedetto. Libre Paul, libre Paul, Paul, Paul. El enganche, el remate. No lo canten los litros. Esa abrazo era Metili. Se viene central corda. Sor aire. El arquero rebote Metili. ¡Gol! 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 Atención que se viene Metili otra vez. Metili cae. López. Atajó el arquero rebote. ¡Gol! Medialuna como marca Gambetta la torre. Es parte del área. Invasión de Sor aire. Inconvenientes. ¡Gol! Pica Villa y esto puede ser muy bueno. Sí, lo vea Benedetto. Lo vea al Pipa. Lo vea al Pipa. Lo vea al Pipa. ¡Ah! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! Que va Villa libre, Paul, libre Paul. Villa Bocaquín el segundo. Villa al centro. ¡Poépa! Zavala. Lo perdieron a Zavala. El acento se desvía. ¡Gol! ¡Gol! Contra Villa. Después contra Benedetto. Pero sigue. En cara Molina. El centro. El chango, el chango, el chango, el chango, el chango, el chango. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! 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 Señoras y señores, va a pasar Fabra, pasa Fabra. ¡Sí, lo vio! ¡Fabra, Fabra, 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 Fabra! ¡Fabra está el tercero! ¡Sí! ¡Gol! 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 Señores, ya vino en el centro. Golpe de cabeza. ¡Colidio! ¡No teguí! ¡Gol! ¡Gol! ...en boca, pero espera que se viene el chango, el chango, el chango para el cuarto, el chango, el chango para el cuarto, 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 el chango para el cuarto. ¡Gol! ¡Gol! ...con espacios de tritura. ¡Uy, la regaló! ¡Benedetto! ¡Gol! ¡Gol! Va cruzando Figal. Hasta allá va Retegui. Para mí va a ser penal para Tigre. Señores, penal para Tigre. ¡Retegui! ¡Gol! ¡Gol! ...entra dos, empaló la pelota, deja para Villa, Villa le pega a Narca. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 El derecho mete al centro, pasa... ¡Gol! De bandiera. ¡Gol! Viene Marcos en cara y le va a pegar, eh. ¡Rosco le pega a Narca! Lo marca Rodríguez. Va para Fabra, busca el centro, Braxio, viene Fabra. Fabra mete al centro. ¡Gol! De Paul Fernández. ¡Gol! 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 Regalaron, viene Ceballo, deja para Villa, busca tercera, viene Villa. Villa para Ceballo. ¡Gol! 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 Del Changuito. ¡Gol! Solo Salvio, eh. Buscará al centro, mete al centro, pasó el balón, Moyano le queda a Salvio. ¡Gol! Bien aguantada la pelota por Machuca, piden penal. Penal, sí señor, penal. Penal. 25, irá Juárez contra García. ¡Juárez! ¡Gol! ¡Gol! Se viene izquierdo, se no puede más Figal. La mete Weygan, la mete en el área, pedían penal, penal. Le va a pegar Salvio, va el Toto. Va Salvio, Salvio. ¡Gol! ¡Gol! Cara externa la cambió toda para Villa, va Sebastián. A Magui le pega, ahí va. Le da narco. ¡Villazano! Le quedaba la pelota a Portillo, pedían penal, falta fuera del área. Trollanski, Trollanski, esta fue la arquera. ¡Ahí se te la vira! No lo quiere atacar García, va Trollanski. ¡Gol! ¡Gol! Veremos si está habilitado. Ahí la tiene Enrique, el centro. ¡Gol! 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 Un botazo largo para que vaya Ursi. Vuelve desesperado Weygan. Acá la tiene Ursi. ¡Qué bueno! ¡Gol! 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 Ursi, salía Weygan. Señores, va para Enrique, habilitado. ¡Gol! 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 También está Molinas. ¡Molinas! Señores, el arquero y despedido en el travesaño. ¡Rebote! Molinas al arco. ¡Bolonia otra vez! Se me comunicó ayer de que dejaba de estar al frente del primer equipo y, bueno, respeto la decisión. Vamos a hacer la presentación del cuerpo técnico que va a tener vigencia desde la fecha hasta el 31 de diciembre. Para Boca, eh. Val envío de Villa. ¡Gol! ¡De rojo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡De Boca! Y a Buscapabra, marcaba, insiste, ganó muy bien la pelota ahora. Elías le pegó al arco, rebote, estaje. ¡Ay! ¡Gol! 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 Tres minutos, segundo tiempo. Y la Romero va a Oscar. ¡Romero! ¡Travesaño! Rosero. Preparan dos cambios, ahora te digo. Espérame, viene Ceruti. Pasó. Malpocho, va Ceruti. Ceruti pica la pelota. Espera a Vareira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vareiro! ¡Vareira! ¡No se puede creerlo! ¡Roseniola si se viene en la rueda al arco! ¡No se puede creerlo! Pelota para Benedetto, la busca Pipa. Va Benedetto, pide mano. ¡Penal! Señoras y señores. Pipa, 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 pipa. ¡Travesaño, señoras y señores! No se puede creer, la pelota pegó en el travesaño. Aquí la busca el peruano, va Adíncula, mete centro, Adíncula, Benedetto, va Pipa, pipa, pipa. ¡Talán, señores, se animan a la TV, Benavides, quiere el arco, Benavides, arco! ¡Viene el centro con la zurda de Romero! ¡A Adíncula, cabezazo! ¡Rojo! ¡Ahí va Rojo! ¡Rojo! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! Profundización para Orsini, ¿cómo parte Orsini? Pregunto, ¿puede ser de Vázquez? ¡Viene el centro! ¡Gol! ¡Obsay! Mandela arriba. Si viene el centro, la pelota al fuera, Cabrera que viene jugándola. ¡El remate! ¡Le salió las manos del arquero! Quieren centralizar, que la pedía Moyano, sin embargo, fue esa pelota por el medio. ¡Se prepara Carabajal! ¡Golazo! ¡Gol! Carabajal, filtró el centro. ¡Gol! ¡Venón! ¡Gol! ...vínculo al rebote. El centro flotadito de Villa. ¡Ay! ¡Rojo que no llega y que no puede! A la recuperación Luis Vázquez. Al cálculo de Castro, ganó Vázquez sobre el costado. Vino el centro, lo tiene. ¡Pol! ¡Gol! La levanta Villa. Vino el centro. No pudo. Rojo zurdazo. ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Ahí viene Oscar Romero. Lindo pase para Villa. Está solo Vázquez. Andújar a mitad de camino. Villa tiró. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Espera más por el opuesto. Vino el centro de Zucchi. El cabezazo de Noguera. ¡Está Lolo! ¡Moré el gol! ¡Gol! Del área para marcar esta pelota. Boca vino el centro. ¡Sosa! ¡Gol! ¡Gol! Corre para que venga Sosa. Espera a Jenny solo. Viene Sosa. Espera a Jenny solo. Viene Jenny. ¡Gol! ¡Gol! Fabra viene Fabra. Apunta. Enganchó Fabra. Tapó el arquero. Rebote otra vez Fabra. Del suelo. Acevedo. Acevedo de Villa. ¡Gol! Tiene que estar muy preciso. Ahí va Romero. ¡Romero! ¡Gol! ¡Gol! Atención que va para Romero. Boca quiere el segundo. Romero, 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 Romero. Le tapan la zurda. Sale para la derecha. ¡Arco! ¡Córner! Romero libre. Romero libre. Ahí va Villa. Romero libre. ¡Romero! ¡Gol! Ramírez. Villa. Jugá de gol. Si la hace bien Boca tiene el tercero. ¡Villa! Para mí elige mal Villa. Atención de frente. Está Tabor de la busca Mau. ¡Aguro! ¡El desvío! ¡El Morgantini! ¡Gol! Por arriba el futbolista Galván. Ya venía del centro. En la línea la sacaba Fabra. La buscaba Copet. La quería meter para Miranda. Copet y la bajó para Lolo Zurda. ¡No lo cante! ¡No lo grite! ¡No se abrace! La academia va para Benedetto. ¡Pipa! ¡No lo cante! ¡No lo grite! ¡No se abrace! ¡No se abrace! ¡No se abrace! el partido Martínez Martínez para Malcorra 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 de zurda lo trabaron Malcorra y el arquero de Servio llegó el arquero Servio atajó Rossi atajó Rossi Agustín Rossi un especialista Saca Servio le queda Roncaglia está tiró rebote Fernandez tapó Servio tapó Gaspar Servio el arquero de central Este Villa le puede pegar Buscabilla Atravesario Bueno le va quedando la pelota A Boronote de Zurda Rosy Domina Duarte Meten para Ríos El arco Rosy abajo Peinaban Albertengo Rosy la mano teó La tiene que sacar ahora Pifio mediante como podía Sander No pasa el peligro Señora Siseña no se puede creer Dos pases hacia atrás Adonis Frías al arco Que bombazo Vázquez apunta Gol 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 Hasta el fondo Engancha Fabra Va Franck La personal Fabra Fabra La mete al medio Uy no lo pudo definir Suelta Vértice de área Para Ramiro Carrera Le pegó Lotti Gol Al medio va Lotti Viene Ramiro Ruiz Rodríguez Enganchó Que buen enganche Metió Le pegó Tapó Rosy Tapó Rosy Meta el centro Es bueno Pelota por arriba Para Vázquez Venedetto Atravesario Vázquez Y a la segunda bandeja Lo que acaba de perder Boca Increíble La bombolera Sigue ganando Vázquez Vázquez tocó para Villa Viene el centro Pidenovsa Y el cabezazo De Langoni Gol 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 Mete la pelota al área Va Maestro Puch Rosy Rosy Fenomenal Rosy Y una atajada Se perfila Fabra Quiere Fabra Toca buena pelota Brias Gol 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 Se viene Langoni Pipa Pipa Venedetto Pipa Tapó el arquero Chico Tapó el arquero A través Bernardi Aquí la tiene el pulga Meteo a Guanchope 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 Penal Rodríguez va al pulga Gol 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 Chicos juegan bien por el medio Para Bernardi Bernardi Profundiza No La dejó corta Para Guanchope Quiere Bernardi Acompaña a Guanchope No pudieron Bernardi Lo tiene Bernardi Enganchó Tapó el arquero Rosy Tapó el arquero Toca Le quiere pegar Pallero El arquero Rebote La gol Y gol 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 El recibimiento El recibimiento Para el club Atlético Boca Juniors Al mismo tiempo Va a salir River Papeles Al centro Rosy Señoras y señores Rosy Acaba de sacar a Boca Arriba para sacarla De cabeza Atravesa la rojo Le pega mal Mamana Al víncula El cabezazo El cabezazo De mamá Desvío Armani La bolita De Paul Y Armani Señores Acá viene El centro Gol ¡Gol! 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 El arquero tapa a Rosy Defensor Viene Briasco Levanta la cabeza Vete a centro Atrás Pasó la pelota ¡Ay! La tiró para arriba Romero No se puede Blando con ventaja Viene Blando Lo tiene Blando Rosy va Trosjalski Salvó Figal Salvó Zambrano Salvó Zambrano a Boca Bafabra buena Bafabra y es buena Bafabra hoy es muy buena Vete a centro ¡Gol! De Pipa ¡Gol! Está Cristaldo La pelota va para Soto Que solo está Cristaldo Viene el taco Lo pierde Cócaro Lo pierde Huracán El gol que acaba De errar el globo Lo tuvo Cócaro Pero qué chance Inmejorable Ataca a Boca Y la terminan perdiendo Mete con todo Soto Le queda Vázquez Vázquez el pase atrás Molina Y acá va Gudiño Y busca devolución La tiene Cordero Está solo Gese Viene Cordero Tiró La tiene Paul La sacaba Paul Romero De frente Espagero Pelota hacia atrás Ahora para Langoni Langoni para Varela Varela Arco Varela No lo cante No lo grite Los abraces Señores El Ruso Rodríguez La manda al córner Parecía Cruz Atención Dejaba Ojeda Centro Ojeda Se ha salvado Boca Vázquez Rebota En Langoni Ahí va Langoni Langoni Y un desvío Goool 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 Fabra va Fabra ¿Hasta dónde irá? Fabra Qué libre está Romero Fabra Le gustó El arco Que se venga a ganar Y al de Pica y vale Pica y vale Pica y vale Y vale Y vale Y vale Y vale No lo cante No lo grite No se abrace Señoras y señores Vino para Hanson Zambrano Este le pega El disparo Señoras y señores Se animó Suánez Afuera Le había quedado Para el rebate El arquero Hanson Hanson Bo 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 Rosy Señoras y señores Rosy acaba de salvar A Boca Un error grosero Había sido de Paul No fue una buena definición De Bo Se enoja Rosy Le queda para Varela Morales Goal 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 Tiene Oscar Pica Fabra Gran pelota Va para Fabra Espera a Paul Fernández Va Fabra Goal 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 La meta Ramírez Pasó el balón Goal 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 De Morales Goal Goal Para atrás Langoni Babilla 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 Tapó el arquero No podía Enganchó Le pegó Al arca Palo Le queda a Paul Fernández Tapó el arquero Está Goal De Langoni Goal 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 Meta al centro Silva por atrás Cabezazo Goal Goal De Valentini Goal 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 Puig Goal 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 ¡Ahhh! ...de Vázquez, la buscaba Martínez, quedó el arquero, golea, Rossi con Merceriones... ...en los estudios, estuve con el Dr. Batista, que bueno, vio, me dio, nada, lo que esperaba era el cruzado, desgraciadamente se me rompió y bueno, nada. Juanchón, atención, se viene Ñuls, va Juanchón, va a cerrar, advíncula, sigue García... ¡Gol! Lo está marcando Roncalla, sigue Méndez, se metió en el área, va Méndez, afuera. El centro de Sordodita, ¡Gol! Va nomás el centro, el centro de Villa, ¡ahhhh! ¡Gol! Gana, sacadita, viene el Ema, atención, acá está Benedetto, ¡oh, Morales! ¡Gol! ¡Gol! Salvó Zambrano, salvó Zambrano y esto vale, va con la pelota independiente, disparo, bueno señores, se ha salvado Boca. Se la lleva Alejandro Fernández, señores, se viene con la pelota Lucas Rodríguez, cae, ¡penal! ¡Gol! ¡Sí señor! Se lo llevó por delante a Tíncula, se lo llevó por delante a Tíncula. ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Gol! 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 ¡Ahí va Romero, vino Romero, arco desvío! ¡Gol! 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 Medanarco Largero Rebote Zambrano Rossi Puto de BocaBottagini, un desconcierto. Boca recién, Batagini mete centro. Abilla, le metió el arco. ¡Gol! 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 Señores, se manda Vigo y esto vale, senta atrás libre, Juanito Largero都是 salvado. Posición adelantada, pero doble tapado el arquero, doble tapado el centro de Juanito Cazares, ¡Gol! ¡Gol! Independiente Vallejo, señoras y señores. Ten responde, ¡Gol! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!